En paro se declararon trabajadores al servicio del contratista Parque Acuático responsable de la construcción del Parque del Agua de Barranca Bermeja por el atraso de pago de salarios y prestaciones sociales. El sindicato Sindis Petrol ha hecho presencia hoy en el sitio de la obra para acompañar la protesta. Aquí hay una problemática laboral, Pedro, como siempre, una de las problemáticas que siempre suceden en nuestra ciudad, que es el pago de salarios atrasados de los trabajadores. En este caso, este consorcio Parque Acuático 2015 le ayuda a los trabajadores barranqueños e inclusive trabajadores que trajeron de Bucaramanga, que pagan arriendo, que ven la tienda, les ayuda hasta seis meses de salarios. Son 25 trabajadores que reclaman estos pagos y que han decidido tomar el control de la obra al cambiar el candado que tiene allí esta construcción. Los trabajadores pararon hace tres días contundentemente la obra, inclusive la empresa había colocado un candado para que los trabajadores no ingresaran a la obra, o no se llevaran las herramientas de valor. Pero estos trabajadores decidieron cambiar el candado, colocarle un candado de ellos, con el temor de que la empresa no vaya a retirar las herramientas de valor y los vaya a dejar sin salario durante un poco de tiempo. Estos trabajadores, reitero, están con deudas en la tienda, algunos pagan arriendo, inclusive estamos mencionando también a los trabajadores de Bucaramanga que vienen también tras un salario, vienen a pagar arriendo, inclusive, y aquí los tienen sin salario. La explicación que se conoce para el no pago a los trabajadores por parte de la firma contratista obedece, según se supo, a que la gobernación de Santander no hace el desembolso respectivo. La empresa como tal, el consorcio Parque Acuático 2015, dice que la gobernación le ha deudado 2.9 millones de pesos, que no les ha cancelado varias facturas o actas, como ellos las llaman, y que por eso no es posible continuar con la obra, e inclusive la empresa manifestó que se suma al paro hasta tanto la gobernación no cancele esas actas que tiene ya radicadas en la gobernación. No es la primera vez que trabajadores al servicio del Parque del Agua se declaran en paro por falta de pagos, en una obra cuyo avance no supera el 50% de ejecución, a pesar de que su inicio de trabajos data del año 2015.